El Consejo Regional del Maule está estudiando el aporte a los municipios para que puedan adquirir canastas familiares y ayudar a las familias más vulnerables que sufren la cesantía y los problemas que causan la pandemia. Los recursos debieron aprobarse en los próximos días para que cuanto antes lleguen a quienes lo requieren con urgencia. El consejero regional George Bordachar indicó que apoyará este aporte que es muy necesario para muchas familias de la región. En lo personal estoy de acuerdo con que entreguemos esta ayuda a las municipalidades para que ellos puedan entregar estas cajas de alimentos que son tan necesarias en estos minutos. Hay mucha gente que está quedando desempleada, efectivamente el gobierno está haciendo un tremendo esfuerzo con bonos, pero hay otra gente que no recibe esos bonos y tiene una renta ajustada y hoy día están también pasando estos problemas y ahí está el llamado nuestro como autoridades regionales a que nosotros como consejeros regionales podamos aportar más recursos a las municipalidades que son ellos los encargados de entregar esta ayuda porque mucha gente tiene la ficha social que está con un puntaje alto y no son beneficiadas con esta ayuda y están tan necesitados como la gente que efectivamente no tiene ese ingreso formal. El gobierno como te digo está haciendo esfuerzo, nosotros como gobierno regional vamos a seguir trabajando fuertemente apoyando a las municipalidades para que ellos tengan también este tipo de ayudas que son tan necesarias. ¿Hay un llamado a este fin de semana largo a poder respetar las cuarentenas y tratar de quedarse en la casa? Bueno, hoy día escuchaba al alcalde de Curicó, Javier Muñoz, a quien lo felicito por estas medidas que están tomando. En el fondo nosotros mismos, los curicanos, cuidarnos de nosotros. Si hay familiares que van a venir acá a la provincia o a la ciudad de Curicó, que no vengan a este fin de semana largo. Ya tuvimos una mala experiencia con la Semana Santa que la gente no cumplió, salió y se nos disparó la cantidad de contagiados. Por eso este llamado que hace el alcalde y las autoridades locales los comparto y esperemos que nos cuidemos entre nosotros porque también si nos cuidamos así comunalmente no va a venir muy bien esta cuarentena voluntaria que estamos haciendo cada uno de nosotros. Somos Nauticafé. Contamos con un selecto grupo de periodistas y comunicadores para llevar la noticia en el momento oportuno a nuestras plataformas digitales. Nauticafé. El aroma de cada día.